Anda más deprisa, no te entretengas, es tarde. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? Tengo calor. Pues todavía nos queda un buen trecho. Mira, ahí está Dorothy, la aldea donde tú naciste. ¿Ahí nací yo? Sí, en este pueblecito. ¿Oyes las cantanas de la iglesia? ¿Cuándo vamos? Pero tú no eres gente. Pero sí es. Escucha, mujer. Tengo mucha prisa. Hola, Dete, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tanto tiempo sin vernos. Alguien me dijo que trabajabas en el balneario. ¿Cómo te va? Me defiendo muy bien. Es hija tuya, esa niña. Es muy linda. Oh, no, es Heidi. ¿Heidi? Sí, la hija de mi hermana, Adelaida. ¿No te acuerdas? Hola, Dete. Hola. Esa niña es tuya. Es la hija de Adelaida. Esa dice Dete. Oh, es verdad. Me recuerda mucho a su madre. ¿Han venido a visitar el cementerio? No, llevo a la niña a la casa del viejo de los Sal. Te has vuelto loca. Válgame Dios, ¿por qué la llevas a la casa de semejante ogro? Verás, es que he encontrado un buen empleo en Frankfurt. En adelante no podré ocuparme de ella. Oh, pobre niña. No, 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 no.